Corea del Norte sigue lanzando más globos, con kilos de basura en su interior y muchos cayeron en pleno centro de Seúl, que obstaculizó aún más el tránsito pesado en la mañana de lunes. La policía tuvo que cortar algunas calles para primero analizar si dentro de esos restos de basura, que en su mayoría eran papeles, telas, cigarrillos, había alguna sustancia tóxica. Por ahora no se detectó ningún componente sospechoso, pero por supuesto no se descarta que pueda haber en un envío futuro. En las últimas semanas ya son varios envíos los que llegaron del norte. En algunos casos inclusive rompieron vidrios de autos, ya que el globo trae una carga bastante pesada. Según fuentes norcoreanas, lanzaron ya más de 1.400 globos con más de 7.000 kilos de basura. Corea del Sur no ha quedado pasivo. Ha reanudado su campaña de comunicación mediante la instalación de parlantes gigantes en la frontera con noticias sobre Corea del Sur, del Norte y cultura pop surcoreana. Por ejemplo, los medios decían que recientemente pusieron canciones de BTS y noticias sobre logros de Samsung, la empresa surcoreana. Esta transmisión llega a más de 20 kilómetros de distancia y esto realmente molesta al norte. La transmisión se había interrumpido en 2018, pero se reanudó tras los primeros envíos de globos con basuras. Y la tensión en la península va en aumento.